¡Hola! Bienvenidos, grandes de color, acá a este nuevo video de Jugando con Natalia Donde a pedido de la gente del chat acá de Trovo, estamos jugando Call of Duty Strike, no me acuerdo el nombre, ¿cómo era? Counter Strike CSGO, la puta te la pones, no, no era así, no importa El gamer... Voy a poner un deathmatch en DAS 2 ¡Oh, your match is ready, motherfucker! ¡Vamos a empezar, eh, vamos! ¡Pará, la concha de tu madre! ¡Ese soy yo! ¿Cómo hablo? ¿Con qué botón hablo? ¿Cuál es el botón para hablar? ¡Pará que no sé hablar! ¡Pará que no sé con qué botón! ¿Con qué botón se hablan esta mierda? ¡Ayúdenme! ¡Con la K! ¡Ay, con la K! ¡La concha de mi viejo! ¡Hola, negros! ¿Cómo le...? Bueno, vayas a la pu... ¡Oh, lo que tardé en recargar, muchachos! ¡Vamos a jugar con Banfield! ¡Pará! Granada no tengo... Ah, no, con eso marco. ¡Uh, pero espérame, están todos conmigo! ¿Qué me matan todos a mí? ¿Qué pasó acá? ¡Uy, de mi viejo! ¿Qué desayunaste hoy? ¡La zeta de tu hermana desayuné! ¡¿Qué te importa?! ¡¿Qué te importa no jugar de Fortnite yo?! Cargo un montón de balas porque soy el jugador de Fortnite. ¡Claro que sí! ¿Qué no se van a poder usar la granada, boludo? Ya. Bueno, no, no se puede. Muy bien. ¿Ese fue un headshot? No. Pero pobre Maravilla Martín. ¿Esto es nuevo acá? Esto... Yo antes se veía hasta la puerta. ¿Qué pasó? ¿Ahí pusieron algo? ¡Mirálo al camper del orto! Esa arma son una berenjena metida en el orto. ¡Uy, qué shot! ¡Tirá a la concha de tu madre! ¡Boludo! ¡Le llené la jeta de tiro y no se murió! Le va a meter la pija a ver si le gusta. ¿Qué es a molestar? ¿No ve que soy Natalia? ¡Pelotudo! ¡Pero no se mueren! ¿Son de qué son? ¿De qué material los hacen ahora? ¡Cállate, bot! Me estoy enojando un poco porque no me dejan matar a nadie. Como cerraron el orto, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahora! Me voy a vomitar. Y después voy a jugar... Hola, señor. Quiero un arma. Acabo de matar a uno que estaba en Bolivia, boludo. Lo maté a 15 millones de kilómetros. ¿La pistolita? ¡La pistolita! ¡No la jeringa! ¿Qué es lo que eres? ¡Envenenar, pelotudo! Ya lo voy a agarrar. Ya lo voy a enganchar. Venga un caquito. Dame un par de jugadas. ¡Ah! ¡Scon! ¡Se llamaba el pelotudo ese! ¡Se dice chipá! ¿Qué es con? ¡Tarado! ¡Hippie de mierda! ¡Hippie conozde! ¡Scon de queso le decís! ¡Se llama chipá! ¡Pelado! ¡Andá a comer pija a la... ¡Concha! ¡Y vos también! ¡PickyBlinder de mierda! ¡No lo puse! ¡Se muere! ¡No, no, no! Este mundo es una mierda. ¿Y vos qué te metés? ¡Chavos! ¡No se muere! ¡Qué onda! Dale, chechito. Respoguña, chechito. Dale. Dale que te bolo la gorra, chechito. Mirá la vieja de mierda esa. Se estaba tirando con uno de acá. ¿Te doy? Bueno. Momito, momito. ¡Yo momito cuando te veo, momito! ¡Me das asco! Pero no puede ser. Boca, boca, boca. En la boca te voy a meter la pija. ¡Pedazo de pelotudo! Asómate, pelado. Vení. Ahí tenés. Otro boludo más. Momito de viciosín en el planetario. ¡Está lleno! ¿Pero por qué no te matás, chalo? Ahí cabeció el gringero. Voy a cargar una bala, por favor. La puta madre que me parió. Pero pará un poco. ¡Bonita, hijo de puta! ¡Ay, se murió! Ese piqui-blinder de mierda que no se moría nunca. Uy, lo que tiene los pelos para la mierda. ¡Y vos qué te metés! ¡Vieja, chupapija! ¡Qué te metés, vieja! ¡Qué te metés! ¡Andá a hacer empanada frita, por favor! Yo no quería gritar hoy porque me dolía la cabeza. Así que me aflojé el calzoncillo y listo. No me cogele más. ¿Qué te metés, Markwin? ¡Putos todos! Uy, me quedó uno más ahí. ¿En qué puesto que es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Que es siete? ¿Puede ser? ¿De a poquito voy entrando en calor, viste? ¡Uy, se murió! ¡Uy, se murió de nuevo! Ahora después viene Edito Ifra, me va a editar un compilado solamente de la gente que maté y me va a hacer quedar re pro. Vas a ver, mirá. Mirá cómo mato gente, boludo. Estoy en la cancha de arriba. ¿Pero qué te metés? ¡Morro copotopo de mierda! ¡Uh, mira ese señor! ¡Lo maté con el cuchill... ¡Lo maté con el cuchillote! ¡Te lo cagué, pelotudo chumabija! ¿Qué te pensás? ¡Messi, yo te amo! ¡Agárramela con la mano! Me estoy escondiendo a entrar en el auto. Estoy en la matanza. Me estoy... Me estoy escondiendo a entrar en el auto. ¡Vanamos, Colotopo! ¡Ja! ¡Putos todos! Vos también. ¡Uy, yo he... ¡La co... No puede ser, carajo, coño, no joda. ¡No joda! Voy a probar otra arma. ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Muy chichito! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Puto, bruto de mierda! ¡Mentiroso, hijo de puta! ¡Se murió! ¡Ah! ¡Pelotudo! ¡Moroco, topo! ¡La concha de tu madre! ¡Eh! ¡Mirá el otro! ¡Tustin me hizo! ¡No sé ni cómo lo maté a ese! ¡La concha de tu hermana! ¡No! ¿En qué posición quedé? ¡79014 de nuevo, boludo! ¿Quedé cuarto? ¿Cuarto de cuatro? ¡Bien! ¡Quedé cuatro de cuatro! ¡Eso es un persona que juega bien al Counter Strike! ¡Hasta la vista! ¡Grone! ¡Dale, tarado! ¡Respawneada para hoy! ¡De al lado estoy, eh! ¡Naaa! ¡Mirá el cuchillo! ¡Mirá, mirá! ¡El cuchillo empieza a abanicarse los huevos con el cuchillo! ¡Qué buen producto este, eh! ¡Moriste, coreano! ¡Dejá de mirar el arma, imbécil! ¡Dispará! ¡El coreano no se quería morir, boludo! ¡Hablo un segundo y le... ¡La puta madre! La puntería que tienen estos pibes es increíble, boludo. ¿Se pone a mirar el arma? ¿Por qué se pone a mirar el arma? ¿Qué le gusta? El camuflaje de mierda que tiene. ¡Tocé de 79014, boludo! Te recomiendo que toque el jeep para caminar. ¡No quiero caminar! ¡Quiero correr! ¡Quiero correr y deslizarme por entre las piernas de los luchadores! ¡Y darle cabezazos en la poronga! ¡A ver el boludo que se dejó abierto el micrófono! Nos chupamos de Bolivia, ¿qué pensás? ¿Bolivia? ¿Qué dices? Si la defendes, Mónica. ¡CALLATE, pelotudo de mierda! Ya está, ya empezó a estar... Apagá el micrófono, Robertito Flores, por favor, te lo pido. Temo, pero bueno, no sé. ¡Oh, la concha de tu madre! ¡No me dejan cargar! ¡Mirá esta poronga! ¡Esta tirabaline de mierda, boludo! ¡Esta tirabaline la poronga esta, boludo! ¡A mí mir, puto! ¡Grama un embudo, la concha de tu madre! Es más difícil disparar con esto, hormigo. A ver lo que tengo acá, eh. ¡No pega una pija esto! Eh, las pistolas son imposibles. Son una bosta total, eh. Mirá, se ponen de acuerdo, boludo. Se miran, me matan a mí y después siguen. Mirá, desde acá te tiré con la escopeta, pajero. ¡Pero la co... No me curo más, boludo. Gasto jeringa, boludo. Soy un gasto público. ¿Para qué mierda me curo? Si a los dos segundos me matan de nuevo. ¡La venganza de los chupajapis! ¡Pará! Este forro me tiene podrido, boludo. Me mata siempre él. No cargués, no cargués. Bala, tres horas. Tiraste dos tiros, boludo. ¡Dos tiros tiraste! ¡Y te pones a cargar de nuevo! Me borró la... Me borró la jeta del mapa. ¡Vamos, guacho! ¡Quedamos primero, X! ¡La ganamos, X! ¡Buen producto, X! Y así termina el video. Suscríbete acá jugando con Natalia. ¡A esa chupapija! Y acá, a la lista de reproducción, mirate los videos que te gusten. Te mando un beso a la roca y nos vemos en la próxima. ¡Muácate! ¡Ah, cómo me gusta ganar, boludo! Es una cosa de loco.